Es ni más ni menos que la abogada que tuvo la posibilidad de verificar, revisar, contrastar, en fin, darle el visto bueno al libro de Laura Ardila que la editorial Planeta no quiso publicar. Sí, señor Juan Pablo, y lo hizo a través de la organización El 20, que recordemos pues es una red de acceso a la justicia para la defensa judicial de la libertad de expresión de periodistas, medios de comunicación y usuarios de redes sociales. Estamos hablando de Ana Bejarano, que hace parte de esta red y pues que, igual que El 20, pues lamentó la decisión que ha tomado ese grupo editorial de no publicar el libro de Laura Ardila relacionado con el clanchar en la costa caribe colombiana. Juan Pablo, hoy hay que recordarlo, pues se conoció además la renuncia de Juan David Correa, quien es el director o era el director editorial de Grupo Planeta también. Muy bien, Ana, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Uy, bueno, ¿qué podemos decir de este caso? Ustedes en el comunicado que ha expedido El 20, pues han aclarado justamente que, por un lado, este texto era de completo interés público y que además estuvo completamente revisado tanto por ustedes como abogados y también periodísticamente por Juanita León, que es la directora de La Silla Vacía. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O qué saben ustedes? Hola, ¿cómo estás? Juan Pablo, un gusto saludarlos, muchas gracias por invitarme a la mesa a compartir este tema tan importante. Así es, en el 20 hicimos, adelantamos la revisión legal, la edición legal del libro, dimos algunos apuntes, algunas sugerencias de cosas que se podían incluir, pero en general, pues el dictamen fue muy claro y es que es un texto de profundo respeto por los estándares periodísticos, de contraste, de verificación, de contexto. Tiene toda la documentación que requeriría hacer las imputaciones fácticas que se hacen ahí, es una investigación muy seria y, pues, por lo demás, muy bien escrita, es un libro muy ameno de leer y yo cuento con que todo este impulso, este apoyo de la sociedad civil termine también en que podamos todos leer ese libro y disfrutar de la escritura, de la poderosa escritura e investigación de Laura. Lo que pasó, pues, es que hicimos esa edición legal, nosotros mencionamos en nuestro informe de edición legal, pues, todo lo que les acabo de contar y además, pues, señalamos que por las personas que se investigan en el libro, que no es solamente la familia Char, sino también la familia Daes, era posible, pues, que se recibieran presiones o algún tipo de amenaza de naturaleza judicial y que si eso llegara a ocurrir, pues, el 20 asumiría la defensa de Laura, que es algo que nosotros usualmente no, con eso no nos comprometemos, nos comprometemos solamente con hacer la edición legal y después si pasa algo, pues, uno mira a ver qué es lo que pasa. En este caso ofrecimos nuestra ayuda a Laura desde antes por la importancia de lo que ella está investigando y, pues, sorpresivamente, el pasado martes, ya hace una semana, recibimos, recibió Laura la noticia de manera verbal por parte de la directora editorial de Planeta y que no sería publicado su libro por cuenta de esos riesgos legales. Entonces, es importante solamente aclarar una última cosa y es, claro que hay riesgos por la naturaleza de estas personas porque esos grupos de poder tienden a presionar, tienden a ejercer relaciones públicas un poco impositivas, a silenciar investigaciones sobre ellos, pero no porque cualquier cosa de lo que se hubiese dicho se diga en el libro no sea defendible. Es importante hacer esa diferencia. Que vamos a abrir con una primicia, Camila, y es que ya se conoce la primera carta, la primera carta de renuncia de uno de los autores que había firmado con Planeta y que decide detener su publicación con la editorial en medio del escándalo que ha surgido por cuenta de la negativa de esa casa editorial, tal vez una de las más importantes del mundo, a publicar el libro de La Costa Nostra, La Costa Nostra, un libro firmado por Laura Ardila, y la recordemos, una mujer que durante varios años hizo una tarea muy, muy juiciosa de periodismo de investigación y particularmente periodismo político de la mano de la Silla Caribe y al que la editorial en los últimos días le dijo, no, esto ya no va a ser publicado. Imagínese, ya, primer autor que le dice, no voy con ustedes. ¿Cómo le parece, Camila? Muy valiente, ¿no? Me imagino que eso también va a motivar a otras personas posiblemente a hacer lo mismo. Bueno, pues es que, de hecho, se anticipó hoy a las 11 de la mañana cuando se conoció la novedad del director editorial de Planeta anunciando que se iba a retirar de la misma por cuenta de la no publicación del libro de Laura Ardila, que en el fondo, Paola, es en este momento lo que está haciendo un daño gigantesco a la imagen de Planeta. Ahora, el hecho de que hayan tomado una decisión de no publicar un libro, aún no se sabe por qué, porque esta es la hora. Imagínese, a Laura le comunicaron cuando, la semana anterior, ¿no? Y esta es la hora, ya, martes, en que todavía no se sabe el por qué. Sí, es que eso es lo grave, Juan Pablo, y digamos, como ustedes lo comentaban esta mañana en la W, está en una sin salida al grupo editorial Planeta, porque pues no se entiende, o por lo menos no hay una razón, una justificación clara de por qué no publicaron el libro, porque normalmente este tipo de publicaciones, pues, se frenan al inicio del proceso, cuando uno de pronto recién está firmando el contrato, inicia como autor una investigación, porque estamos hablando de un tema completamente periodístico, pero ya teniendo una portada, una diagramación, estaba listo para ser, pues, publicado, impreso, y decirle a Laura que ya no iba, pues es una situación bastante extraña que ahora, pues, ha provocado la renuncia, no sólo del editor o del director editorial, sino también ya de los autores, las personas que hacen parte de este grupo editorial tan grande en el mundo, que ahora dicen, no vamos más. Bueno, pues, ya vamos a volver con su invitada, con Ana Bejarano, Paola, pero antes quiero compartir con ustedes esta primicia que tenemos en Sigue la W, primicia que nos duele, porque finalmente es un libro que termina dejando de publicarse por ahora, seguramente habrá luego una editorial interesada en hacerlo, pero por ahora entra en suspenso por cuenta de la crisis del planeta. Aquí está la carta, míralo usted, está en pantalla, con fecha de 11 de julio del año 2023, es decir, de hoy, editor Andrés Grillo, Editorial Planeta, Santa Fe, Bogotá. Me gusta que utilicen Santa Fe, Bogotá, Andrea, porque es que eso sí es, son remembranzas del pasado. Estimado Andrés, con el respeto y admiración y cariño profundo que te profeso, pues eres mi editor y también te considero mi amigo, con esta carta te hago saber que no publicaré con Editorial Planeta el libro sobre Madres de Desaparecidos, en el cual estoy trabajando desde hace dos años. Si bien es cierto, ya me habías mandado la copia del contrato, no habíamos firmado la misma. Durante más de un año me has acompañado con tus consejos, tu sabiduría, mirada comprensiva, no te ha faltado nada conmigo como autora. Sin embargo, frente a la decisión que tomó la editorial Planeta con el libro La Costa Nostra, de Laura Ardila, que configura una clara censura al periodismo, siento que no pude publicar con una casa que no respeta la libertad de expresión, pues más que una decisión editorial, es un acto político que lesiona a la democracia misma. Ni la profesora de periodismo que fui durante años, ni la periodista que soy desde hace tres décadas me permiten hacerlo, mucho menos la madre que debe dar ejemplo de coherencia a sus hijos. Nos firma Ana Cristina Restrepo Jiménez, muy conocida, muy reconocida periodista, del Departamento de Antioquia, quien ahora, pues como lo están viendo ustedes en esta carta que obtenemos aquí en Sigue la W en Primicia, le dice, no, no voy más a la editorial Planeta por cuenta de la negativa al libro de Laura Ardila. Paola, volvemos por favor con Ana Bajarano. Sí, creo que tenemos ahí un problema de comunicación con ella porque me está escribiendo que se le colgó la llamada, pero ya le vamos a marcar Juan Pablo porque sí es importante pues hablar con, seguir hablando con Ana y sobre todo por esa pregunta que yo le estaba planteando y que tiene que ver con el riesgo que ahora está corriendo la periodista, nuestra colega Laura Ardila Arrieta porque ya el manuscrito está listo y seguramente pues ella, ya las personas de las que iba a hablar saben qué es lo que iba a revelar. Ana, nuevamente la saludamos. Entonces ahora aquí en Sigue la W Digital y bueno, ¿cuál es justamente el riesgo que ustedes ven frente a, pues no haber publicado el libro, pero que ya se conozca que hay unas revelaciones que el libro trae que son importantes contra algunas personas? Pues Laura lo ha mencionado en su carrera periodística, han salido reportajes sobre eso, lo ha reportado la Flip y lo menciona ella también en el epílogo del libro, las persecuciones y presiones que ella ha enfrentado a lo largo de su carrera por la investigación de diferentes clanes regionales, políticos de acumulación de poder, en especial los Char y los Daes y ella ha sufrido este tipo de persecuciones, están completamente documentadas, unas veces son más formales que otras, pero pues claramente el anuncio para estas personas de que ella ya tenía un libro, igual ella contactó, hizo el debido deber de, cumplió con su deber de verificación, los llamó, les preguntó, les planteó que estaba escribiendo un libro, no dieron respuesta alguna a través de sus representantes, pero pues ellos ya saben que hay un libro que una editorial se niega a publicar porque considera que puede haber acciones legales, por lo que se dice ahí, entonces la pone a ella en una situación especial de vulnerabilidad, sus comunicaciones, su información personal y por supuesto la deja desprovista de un ingreso profesional que para ella es importante a futuro de la venta de un libro con la que ella contaba porque es que ya había esta carátula, es decir, es completamente intempestivo, ella entrega el manuscrito en abril y solo hasta la semana pasada le dicen que no, que es riesgoso y que no lo van a hacer, entonces pues esa tardanza y esta falta de proceder, digamos, adecuado y transparente por parte de la editorial hace pensar que esas otras tácticas a las que ella ha sido sometida en su carrera política pueden estar siendo utilizadas de nuevo. Ana, precisamente por todo eso que usted nos ha dicho, Laura, ¿tiene la posibilidad de, ahí sí, de mandar a Editorial Planeta? Pues mire, realmente lo que estábamos buscando es primero que Planeta entregara oficialmente el manuscrito, ellos han hecho al día de ayer un envío, no se entiende muy bien la naturaleza de ese envío, ha sido un poco errática las comunicaciones con Planeta, nosotros enviamos una solicitud de habeas data que aún no nos han contestado, pero ellos remiten el manuscrito, entonces pues ese era la primera, digamos, asunto que queríamos solventar y lo otro es pues los daños que se le puedan causar a Laura con este proceder, con este incumplimiento contractual y tendremos que ver pues hacia futuro qué pasa con eso, cómo se tramita con Planeta y cómo puede, lo más importante, salir a la luz el libro. Después, futuras demandas, lo conversaremos ella y yo. Sobre ese punto del manuscrito, ¿cuál es la libertad que tiene hoy Laura para recuperar el manuscrito o de pronto para reescribirlo si la editorial no quiere entregarle o devolverle el texto que ella entregó? Juan Pablo, el día de ayer la directora editorial hizo una entrega, no sabría si llamarla oficial o cómo llamarla, porque envía, remite el correo, remite por correo electrónico el manuscrito en su formato que se pueda readaptar para otra editorial, que es lo importante y nosotros entendemos que Planeta terminó el contrato efectivamente hace una semana, incluso la directora editorial le repite en varias ocasiones a Laura que ojalá encuentre una editorial en la que sí le publique en el libro. Entonces, claramente, la intención de Planeta es que se le publique el libro en otro lugar, en otra editorial y afortunadamente ha habido mucha solidaridad del sector editorial independiente que están planteando la posibilidad de que se imprima el libro bajo otra casa, bajo otro sello y ojalá así sea. Yo quiero hablar con la Ana Bejarano, abogada, que además vio el libro, pero que además sabe cómo son los intríngulis del periodismo. Finalmente, usted también es columnista, Ana. Y es hasta donde Laura hizo todo el proceso de controvertir, de buscar contrastar, de hablar incluso con los mismos Char o los Daes, para que ellos tuvieran la posibilidad de referirse a los puntos que ellas señalan en el libro. Porque uno podría decir, tal vez el temor es que no se haya dado el debido contraste, no se les haya dado la oportunidad de contestar. Laura lo hizo, ¿no es cierto? Juan Pablo, usted me va a meter en líos porque yo ejerzo un periodismo muy fácil, que es el periodismo de opinión. El periodismo difícil es el informativo el que ejercen ustedes. Pero sí, claro, la verificación de esos estándares es lo que nosotros nos ocupamos en el 20 y es ver que se cumplan con las reglas milenarias que hay para informar a la gente, para acusar a una persona de haber incurrido en alguna actuación y Laura los cumple todos. Ella hizo un proceso muy largo de verificación de contraste con las personas involucradas, tanto las particulares como representantes de esas familias y la respuesta siempre fue o agresiva en un tono de usted, es una calumniadora o se contactaba con gente que le decía yo ya no trabajo para los char o simplemente gente que no estaba dispuesta a hablar para el libro. Es decir, todo lo que Laura dijo está corroborado, sustentado, bien sea en documentos judicializados, en documentos de naturaleza administrativa, en entrevistas, muchísimas entrevistas que ella hizo, en reportería de campo y ella cumple con esos estándares periodísticos y Planeta lo sabe porque Planeta se lo dijo a ella cuando le dice que no van a publicar el libro, le dice es una joya periodística pero no vamos a asumir ese riesgo. Es que eso es lo que resulta sorprendente, una joya periodística pero que no quiere ser aprovechada por una editorial que además con esto la publicidad gratis que está teniendo el libro de Laura Ardila es muy sorprendente. Voy a leerle a Andrea dos comentarios que llegan al YouTube Live. Por ejemplo, escribe Nelson, la editorial le dijo a Laura Ardila decentemente que su libro no tiene argumentos ni pruebas defendibles en tribunales. Eso dice alguien, ¿no? Dice también Ana María Malagón es un libro con acusaciones sin argumentos o sustentadas ante un tribunal. No entiendo muy bien eso pero yo insisto, conociendo el trabajo de Laura Ardila en la silla vacía. Bueno, ella nos acompañó aquí, ¿se acuerda usted? Hace un par de años. Cuando le estaba de precandidato, sí. Y nos ayudó a hacer una disección de Alex Char como para que ahora vengan a decir que Laura Ardila hace un libro con suposiciones. Pero bueno, eso sí ya lo señalarán quienes son partidarios tal vez de los Char o quienes son amigos de los Daes pero el trabajo de Laura Ardila lo conocemos y sabemos de su seriedad, Andrea. Sí, sí, Ana y yo quiero insistir en la respuesta. Sí, adelante. No, es que yo quería decir una cosa de esos comentarios que ustedes leen en redes sociales porque fíjese que la gente inmediatamente dice ah, es que seguramente era calumniadora y entonces eran cosas indefendibles. Por supuesto que eso no es así, doy fe de ello, las personas que conocemos el manuscrito sabemos que es un trabajo periodístico muy serio, ese fue el concepto técnico que se dio por parte del 20 y me mantengo en eso pero adicionalmente incluso si ese es el problema el contrato editorial que ella tenía con la Casa Planeta la eximía a Planeta de cualquier responsabilidad y además ella ya contaba con una abogada preventivamente cosa que no pasa casi nunca le pasa a un periodista que está investigando un tema difícil de estos tener esas dos garantías esas dos certezas entonces las excusas de Planeta realmente son por lo menos extrañas ¿cierto? y especialmente tomando el tiempo en el que se dieron y yo quería aprovechar ese espacio que me dan porque yo sé que a ustedes los escucha y los ve una cantidad de gente y es no pretendamos en Colombia no seamos hipócritas de pensar que aquí no se ejerce presión sobre las casas editoriales que los grupos de poder no hacen esas cosas que nos llaman a intervenir que no hay periodistas que piden que actúan como relacionistas públicos de ciertas casas poderosas de la costa y de otras regiones de Colombia eso sí pasa aquí en Colombia entonces y lo saben ustedes lo sé yo y lo sabe la cantidad de personas que trabajan en este medio entonces pretender ahora poner el dedo sobre el libro de Laura pues que salga a la luz y que la gente lo lea y pueda dar fe de lo poderoso que es sí Ana yo quiero preguntarle justamente sobre eso porque es que llama la atención que ya la renuncia de Juan David Correa al grupo Planeta y que además ellos no den una explicación pública de qué fue lo que sucedió ustedes tienen conocimiento si los char llamaron directamente al editorial ustedes tienen información acerca de esa presión que dio directamente este clan político al grupo Planeta o hay alguna vinculación o presión por el grupo económico que representan nosotros el mismo martes presentamos el mismo martes que se le notificó a Laura la noticia presentamos una solicitud de AVEAS Data pidiendo una cantidad de información de ella pero también pidiendo información sobre el proceso editorial que se siguió allá en Planeta en el cual expresamente también solicitamos se informara si cualquier representante quien sea de los char o los dares que también salen muy mencionados en el libro había contactado a Planeta de cualquier manera en una reunión informal en una reunión formal en una llamada telefónica intercediendo por la no publicación del libro no nos han contestado aún pues grave Ana la última pregunta normalmente funciona en las editoriales pues que cuando se trata de este tipo de libros periodísticos ellos mismos su equipo tienen un equipo de trabajo jurídico y periodístico para hacer la edición porque tuvo que hacerse otra edición aparte o ustedes lo decidieron ella lo decidió y los buscó ustedes Laura otra edición aparte por parte del 20 y también de Juanita León no yo creo que eso hace parte de las pautas propias del serísimo ejercicio con el que Laura Ardila asume y ejerce su profesión ella lo hizo en calidad de estar segura y de doblechequear todo lo que ella había planteado Juanita hizo una edición periodística y nosotros hicimos una edición legal que es más que toda una evaluación de riesgo cierto y uno le dice mire esto por este lado puede sustentarse mejor de esta manera o aquí falta algo de factchequeo lo que sea pero nosotros ella lo hizo más porque conocía de nuestro trabajo y quería como utilizar esa herramienta más que porque ella tuviese dudas eso es algo que está siendo cada vez más común en Colombia en América Latina eso ya es una industria que existe en otros lugares del mundo en Europa en Estados Unidos la industria de la revisión legal de textos periodísticos y incorporar como esa evaluación de riesgo en la construcción del periodismo informativo para que los periodistas también pues asuman cuáles son los riesgos de su trabajo lo entiendan lo comprendan y puedan defenderlo más fácilmente no fue por nada en específico que ella lo haya hecho ella conoció nuestro trabajo y nos pidió esa asesoría y cuando ya nosotros enviamos el resumen de nuestra información o de nuestro dictamen a Planeta fue por la misma solicitud expresa de Planeta bueno pues muchísimas gracias Ana Bejarano por supuesto vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase con esta publicación lo que responde a Planeta si es que responde y pues insistimos en eso sí a Paola a Ana le contamos nosotros estamos desde el domingo pasado buscando una respuesta de Planeta e infortunadamente la información de su jefe de prensa es no vamos a decir nada a Julio Sánchez le dijeron que de pronto desde Barcelona iban a expedir un comunicado pero esta es la hora en que no hay nada y las horas siguen pasando y lo que hace es crecer la incertidumbre y sobre todo generar más y más certezas sobre algo que nos duele decir porque es hablar de una editorial muy importante en el mundo pero muy importante tal vez una de las más importantes del idioma castellano que está ahora siendo señalada de censura y no ha hecho nada que pueda controvertir semejante argumento Ana gracias por estar con nosotros muchas gracias Juan Pablo Paola es un gusto un honor estar en la mesa con ustedes y volveremos a hablar un abrazo un abrazo muchas gracias